¿Qué es el problema de la energía eléctrica? Durante el 2018, Veolia se acerca a Coca-Cola FEMSA para ofrecer una solución a un problema que hay principalmente en la zona norte del país. Colombia tiene un problema que el suministro de energía eléctrica no es constante. Nosotros proponemos algo que es muy innovador acá en Colombia y es hacer una trigeneración. Estamos produciendo energía eléctrica y estamos produciendo vapor. Y la tercera energía que nosotros producimos es agua fría. Mi trabajo en este momento es netamente técnico, pero yo acompañé todo el proceso desde la concepción del proyecto hasta la puesta en marcha. Me gusta ver todo el proceso. Amo desde la concepción del proyecto, ver qué es lo que queremos hacer. Después viene el cómo lo vamos a hacer, por qué lo vamos a hacer. Es parte de lo que es la ingeniería para mí. Es desde cómo lo piensas, lo imaginas o lo sueñas hasta que se hace realidad. Yo disfruto mucho mi trabajo y me gusta ese aporte que se hace como a la industria. Mi equipo es muy importante para mí. Es parte de mi familia realmente. Aprecio a cada uno de ellos y los conozco. Siento que hacen parte de mí y de lo que yo hago. Para que las cosas salgan bien, sé que cuento con ellos. Cuando tú pasas y pides una gaseosa en una tienda, pues la pides y ya. Pero no te das cuenta todo el proceso que hay detrás y toda la gente que hay implicada en esa producción. Gracias.